¡Vamos a la presidencia municipal de Tocatán! ¡Vamos a la historia y a la historia de este cambio político en Tocatán! ¡Vamos a la acción nacional! ¡Vamos a la presidencia municipal de Tocatán! ¡Vamos a la presidencia municipal de Tocatán! ¡Vamos a la presidencia municipal de Tocatán! ¡Vamos a la historia de este México! ¡Vamos a la misma presidencia municipal de Tocatán! ¡Vamos a la historia de Tocatán! Y hoy Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional. Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas y ya se encuentran aquí los dirigentes del parque Acción Nacional está presente y siempre con las mejores propuestas 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 y siempre con las mejores propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allá! ¡Armiel ganará! ¡No van muertos! 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 Yo te aseguro, Ariel, que el primero de junio, juntos, Cortázar, colonias y comunidades, haremos que seas el próximo presidente de Cortázar. ¡Juntos! Cortázar trabajó por más de 60 escuelas donde cambiaron la vida, la vida de todas y cada una de nuestras escuelas de aquí de Cortázar. Trabajó directamente con los maestros, con las maestras, cambiándole directamente el rostro a cada una de nuestras escuelas. también, no nada más eso. Él estuvo trabajando directamente con apoyos a cada uno de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 Y lo que han hecho, lo han hecho mal. Amigas y amigos, hay que decirle a quien mal nos gobierna que su tiempo se acabó, que no funcionó para Cortázar. Amigas y amigos, Guanajuato, Cortázar, ¡no se quedar atrás! ¡Vamos a ganar, a darle con todos, juntos, hasta la victoria! ¡Muchas felicidades, Querido Ariel! Aquí está, brindando todo su apoyo, el Senador Fernando Torres Garciano! A Cortázar, sin duda, le urge un cambio, lo necesita, lo requiere, y ese cambio se va a dar, ese cambio lo vamos a lograr. Sin duda que este municipio tiene que recuperar la tranquilidad, la seguridad, tiene que recuperar la paz, que nuestros hijos puedan estar en la calle tranquilos, sin preocupación, que nuestras mujeres puedan caminar por nuestros municipios también seguras, que nuestras cosas, nuestro negocio, nuestra casa, el vehículo, nuestro patrimonio que tanto trabajo nos cuesta, esté seguro. Señores, los invito para que gritemos juntos, bien fuerte, una letra A, una R, una I, una E, una L, como dicen, no los escucho, como dicen, bien fuerte, tres veces. ¡Él será el próximo alcalde de Cortázar! ¡Ariel Colón! Por acompañarme el día de hoy y durante toda la campaña, pero yo les voy a pedir un favor bien grande, que sí me acompañen en la campaña, que gracias por acompañarme en este arranque, que me acompañen a cuidar cada voto y a depoitar ese voto en las casillas a favor de este proyecto hasta el final. Pero les vamos a pedir algo que nunca ha pedido un candidato alcalde en Cortázar, que no me dejen solo como presidente municipal, que este apoyo que me dan el día de hoy me lo doy los tres años para cambiar a Cortázar, para regresar a lo que Cortázar era antes, a la seguridad, a la tranquilidad, a las obras públicas bien hechas, y no como este jardín municipal que todos vemos y que a nadie nos ha gustado. Todos me conocen, soy un joven, un joven cortazarense como ustedes, un cortazarense comprometido con mi municipio, una persona que ha creído en el trabajo y en los valores que nos enseñan en la familia. Soy una persona que ha luchado por el municipio ya en diferentes trincheras en Cortázar. Nos negaron los proyectos para poder trabajar por Cortázar. Hoy es una realidad. Hemos tocado las puertas de cada escuela del municipio. Yo me senté directamente con cada uno de los directores de estas escuelas. Aquí me acompañan muchos de ellos. Nos sentamos directamente con cada padre de familia y a las mesas directivas, con todos los maestros de las escuelas de Cortázar. No quise decidir qué hacer yo solo. No quise yo decir qué se iba a hacer y qué iba a no hacerse. Queríamos que la gente tomara el poder que es del pueblo y que tomara el control del presupuesto público para que hiciéramos lo que ustedes necesitaban, lo que ustedes querían por sus hijos y que no desde una oficina fría en México se decidiera qué íbamos a mejorar en Cortázar. Hoy hay quien dice que no hemos hecho nada. Hay quien dice que jamás apoyamos a Cortázar en tres años como diputado. Yo lo que digo es que esta persona tiene miedo porque sabe que le vamos a ganar el primero de junio. Ahí en Corona, todos los que estamos aquí... ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy, yo creo que todos anhelamos un gobierno honesto, un gobierno que pueda dar... Yo me comprometo, está grabado, están sus celulares puestos, yo me comprometo, esto va a ser totalmente público, yo me comprometo ante la gente que me está acompañando, ante mi planilla y ante todos ustedes, que si no bajamos recurso por montones a cada escuela de Cortazar, que si no les hicimos una obra o hasta dos o hasta tres, de la mano de cada padre de familia, de la mano de cada maestro y director, yo me comprometo a que renuncio a la candidatura alcalde por el Partido Archivacional en 2018. Pero también, pero porque estamos seguros que lo hemos hecho, pero también le pido a quien ha estado difamando y a quien ha estado mintiendo a Cortazar puerta por puerta y casa por casa, que si es cierto lo que yo estoy diciendo, que renuncie entonces a su candidatura. Pueden grabar sin ningún problema. Vamos a regresar a cada colonia de Cortazar y a cada comunidad con nuestro director de seguridad pública porque tiene meses que no tenemos uno. Tiene meses que no hay un encargado de la seguridad en Cortazar. Nosotros sí lo vamos a tener. Nosotros sí lo vamos a respaldar. Nosotros sí vamos a regresar con él para que decidimos una estrategia de seguridad especial para cada colonia y cada comunidad porque hoy la realidad es muy distinta en cada colonia. Las causas son muy distintas en cada colonia, pero tristemente la realidad en todo el municipio es la misma. Hoy hacemos un compromiso también directamente con la gente del campo de Cortazar, con nuestra gente que hemos olvidado por muchos gobiernos y que merecen mucho, que sustentan a nuestras familias. Hacemos un compromiso de generar un programa de apoyos especiales para toda la gente del campo que no cumple con requisitos en Zagarpa o en Zahid. Porque a veces los requisitos son muy pesados. A veces les piden tener decenas de hectáreas, les piden tener riego, les piden tener muchos requisitos y nuestros campesinos más necesitados de tierra fría.